El primer ministro de Sudán, Abdallah Hamdok, sobrevivió a un intento de asesinato después de que su convoy fuera atacado en la capital, Khartoum. Según versiones preliminares, el convoy de Hamdok fue atacado en el distrito de Kobar cuando estaba de camino al trabajo, pero está a salvo y se encuentra en un lugar seguro, informaron medios locales. El mandatario fue designado para encabezar el gobierno de transición de Sudán en agosto pasado, unos meses después del derrocamiento del presidente de larga data, Omar al-Bazir. Hamdok es un respetado ex-economista de la Organización de las Naciones Unidas y una de sus principales prioridades es resolver la crisis económica de Sudán. Hasta el momento no hay información sobre los autores del ataque.